Música ¿Dónde está el perfume que desprende tu pelo? Me pregunta el viento al mirarme en el suelo ¿Dónde están esos labios que he besado en mi frente? Me pregunta la noche y me pregunta la gente Más no sé qué decirles y me siento perdido En un mundo distinto donde mucho he sufrido Mentira que lo nuestro lo dejé al lado izquierdo Y que si fuimos amantes no lo recuerdo Música ¿Dónde están esos labios que he besado en mi frente? Me pregunta la noche y me pregunta la gente Más no sé qué decirles y me siento perdido En un mundo distinto donde mucho he sufrido Mentira que lo nuestro lo dejé al lado izquierdo Y que si fuimos amantes no No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo En un mundo distinto En un mundo distinto Gracias.